La llaman silbando, con el pianista argentino Juan Pablo Doval, en el programa cultural Voces, de la emisora mundial de Holanda, Radio Neverland. Y a otra cosa en Voces. Tengo aquí una carta procedente de Juan Cabelica. La escribe el señor Fidel Hilario Guamani, domiciliado en Urbanización Santa Bárbara, número 95, Juan Cabelica, Perú. Don Hilario tiene 22 años. Es estudiante y locutor. Alumno del último semestre de Educación Superior en Pedagogía, en la Especialidad de Lengua y Literatura. Está dedicado a la producción literaria, y hasta el momento ha creado cerca de 50 cuentos, 100 poemas y una novela, todas ellas inéditas. Honrados, pues, de incluir en Voces dos poemas. El primero lo presenta Máximo Mebe, y lleva por título Alcanzar Sueño Aquel. Ya los caminos ciertos no sienten el candor de los pies, el sudor. Mi viejo hace tiempo ha partido sin a Dios, pegó sus rastros y ahí, dejando sus labios, cayó. Estoy buscando mil maneras, desde el inicio al final, desde ahora hasta mañana, para cantar una muerte. Mis manos arrancan ceniza, ensarzan carbón chispeante. Los polvos de los zapatos no han muerto en postales. Hay entonces la urgencia de soplar la vida que peligra, de salvar la luz que termina. Sopla por tus vendajes, hermano. Enciende tus ojos de la noche, termina tu ahogo lastimero. Los panes no nacen llorados, se hacen con el calor de cada jornada infrangible. Esperar escuadra de inglete es terminar para el museo, ir al encuentro. Eso es vida. Ya los rastros señalados aparecen en el ojo humano, muestran sus trajes desgarrados, sus camisas de fe absoluta. No hay más. Falta el instante para hacer de este mundo una mirada uniforme, una lágrima potente, una sonrisa continental, un sueño de todos. Muy lejos del real deseo, los fusiles se quiebran, las balas enmudecen, la sangre vivifica, los cañones se enamoran, los cohetes se abrazan, los soldados danzan una esperanza. Alcanzar sueño aquel es divina paz que se espera, no la enemistad de palomas, no la venganza de flores, no el odio de la agua bendita. Que los hombres son hermanos, cierto. Que se rompan las fronteras, correcto. Que nos una un abrazo, excelente. Que los niños sean uno, hagámoslo. Que los panes no falten, un pedido. Que la paz, viva por siempre, nuestra meta. Alcanzar sueño aquel, del joven peruano Fidel Hilario Guamaní, poema presentado por Máximo Mebe. Ya habíamos anunciado dos, el segundo lleva por título, Alma de ausencia. Una vibración en cada segundo. Un verso de regresa, exaltado. Lágrimas seguidas de una guitarra, el grito de un público excitado. Nada. Solo el sol dejó caer un pelo. Después, junto al canto, mi sombra baila con el querubín tuyo. Es una balada del diantre abucheando. Allende en tu palmito, soy de película con una guitarra descariñada, nunca empujada hacia mi sombra ceñida. Rostro exótico para el público, rostro exótico para el público, corazón con alma de ausencia, dolor corriendo como música de fondo. No sientes nada. Tiemblo de rabia, han cortado mi filmación cumbre. ¿Ves? Me da ganas de matar y huir o matar mis penas en una canción. Regresar a decir no, no, no. Y cuando todos me secuestren, serpentear con un hipo de riña. No puedo cerrar los ojos tuyos. Sigo siendo angustia de tristeza. No encuentro mi papel en este cine. Parado al borde de una autopista virgen, contemplo mi suerte correr callada. He quebrado la ley natural. Jamás debí hacer doler las entrañas de mi madre. Soy extremo del vicio, amigo mío. Algún día, pronunciarás mi condolencia. Néstor Hugo Cárcamo presentaba el poema Alma de ausencia del joven peruano Fidel Hilario Huamaní. Finaliza el programa cultural Voces de la emisora mundial de Holanda Radio Neverland. Participaron en la presentación Máximo Mebe y Néstor Hugo Cárcamo. Técnicos de sonido Peter Voss y Paul Power. Realización y presentación quincenal José Cepeda. Gracias por la atención y hasta la próxima desde Holanda. El problema Unión Europe Poden 1 El problema Unión Europe El problema Unión Europe